Esta mañana la planadora oficial en la Asamblea Nacional decidió iniciar la elección de los 54 cargos vencidos en los poderes del Estado y comenzaron con los cinco miembros de la Contraloría y sus suplentes que se mantenían en la ilegalidad y con el Procurador y Subprocurador de los Derechos Humanos. La elección, controlada con los 63 votos del FSLN y dos del PLC, le permite al gobierno mantener un cómodo control de la Contraloría de la República, que ahora integran dos contralores que fueron reelectos, su presidente, el doctor Guillermo Arguello Poesí, de origen liberal, y el sandinista Luis Ángel Montenegro. Y además la integran el teniente coronel en retiro Vicente Chávez, operador político de la Secretaría del FSLN y hasta hace poco contralor suplente. La teniente coronel en retiro Marisol Castillo, ex magistrada suplente del Consejo Supremo Electoral y la ex diputada del PLC María Dolores Alemán. Los 24 diputados del PLI se abstuvieron de votar como una forma de rechazo a este proceso y los dos diputados del MRS se retiraron en protesta. Veamos primero lo que dijo el jefe de la bancada del PLI, Wilber López. Hoy quedó más que claro, lo que se especulaba, se planteaba de que había un pacto, que había algo, y ustedes pueden ver, hoy se terminaron de hacer mirajas, las mirajas que existen. Sin embargo, te puedo decir, nosotros si no abstuvimos hoy, porque hemos venido abogando para que se ratifiquen los nombramientos, para que las instituciones y los poderes del Estado estén legalmente, pero no hemos venido, en ningún momento hemos dicho de que vamos a votar. Sí, pero lo que nosotros creamos prudente en el momento, no podríamos venir a votar a favor de Omar Cabeza, pero si creemos que la institucionalidad tiene que ir creciendo, guste o no, yo siempre lo he dicho, son 63 y no fueron 63, están los 65. Ese es el punto, es fácil, y eso, ¿quién tiene los 65? He dicho mentira. Esa es la posición del PLI que tenía candidatos para la Contraloría, como el diputado Javier Vallejos y otros nominados, pero estos no fueron tomados en cuenta por la aplanadora oficial, al final el PLI se abstuvo. Edwin Castro, jefe de bancada del FSLN, alegó que su partido hizo una negociación política con el PLI para elegir a algunos candidatos nominados por este partido en una posición minoritaria en otros poderes del Estado, pero por lo menos hoy no eligieron a ninguno. Lo que de verdad ocurrió, según fuentes vinculadas al PLI y a la oposición en general, es que el PLI fue expulido de la votación porque se opone a apoyar a los candidatos del FSLN a otros cargos en otros poderes del Estado, específicamente a Roberto Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral y por lo tanto la maquinaria oficial le está pasando la cuenta en una acción de represalia y chantaje político. El mensaje para el PLI ha sido, si no votas por nuestros candidatos, ninguno de los nominados del PLI será electo en los otros poderes del Estado y están poniendo a prueba la consistencia de este partido político opositor. La primera prueba se demostró hoy, la planadora oficial dejó fuera al PLI, mañana seguirá la elección con los miembros del Consejo Directivo del INE, del Instituto de Energía y también de la Fiscalía y al día siguiente vendrán los cargos más importantes en otros poderes del Estado como es la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. La pregunta del millón es cómo votará el PLI mañana y pasado mañana. Fuentes de este partido aseguran que seguirán absteniéndose o votando en contra de los candidatos del FSLN, con lo cual seguramente estos espacios minoritarios seguirán siendo ocupados por los representantes del PLC que ya están actuando abiertamente como un partido zancudo oficial repartiéndose las migajas del pacto, mientras el PLI y el MRS se proyectan como una bancada opositora que hasta ahora se mantiene al margen de esta elección. Pero veremos mañana cómo actúan y qué dicen los diputados del PLI. Hoy también se religió a Omar Cabeza como procurador de los Derechos Humanos y a Adolfo Jarkín como viceprocurador. Esto fue lo que dijo Omar Cabeza después de su elección. Hay gente que critica a la procuraduría porque dice que es muy pasiva, porque en Nicaragua hay infinidad de denuncios, por ejemplo, de retardación de justicia, de maltrato en las cárceles y que ustedes no hacen nada. No, no es muy pasiva. Lo que pasa es que simplemente estamos sobrepasados. Es decir, eso que yo voy a decir es absolutamente cierto. ¿Qué pasa con la gente que le ve a sus derechos humanos en esos motos de un cotado? Yo no lo puedo cubrir. Pero usted no dijo nada con ese caso de Ocupaíns, donde los jóvenes fueron vapuleados por Raúl de Sandin. ¿Cómo no dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no estaba de acuerdo con esos métodos. Yo lo dije. Pero no andas en otra onda. No, no, no. Es la misma onda. Y como contralores suplentes fueron electos el exoficial del Ministerio del Interior, Cristian Pichardo, la sandinista Merlin Pineda y el liberal del PLC, Francisco Guerra. Veamos ahora cómo justifican su elección en la Contraloría de los representantes del PLC, María Dolores Alemán y el doctor Guillermo Arcuello Poesí. María Dolores, usted llega a una institución que tiene fama de estar politizada. ¿Cuál va a ser tu actuación allí? Ser transparente y actuar a como tenga que actuar. Lo que la ley me pida, yo es lo que voy a actuar. Pero va a estar en minoría, ¿no? Usted es liberal, el doctora Quello ha votado con los contralores sandinistas. Bueno, no importa. Si yo estoy en desacuerdo, pues podré, no sé si habrán dictámenes de minoría. En ese caso firmaré un dictamen de minoría. Tengo que llegar a estudiar porque no manejo cuáles son los reglamentos y estatutos de la Contraloría. Nunca hemos hecho más auditoría que la que se practicaron en el 2013. Y está la orden tuya toda la estadística de las contralorías que se han realizado. Por primera vez en la historia de Nicaragua se practica auditoría de cumplimiento que nunca se había hecho. Por primera vez se audita el presupuesto que no se había hecho nunca. Entonces... Pero hay empresas en las que el Estado tiene interés en que ustedes no han podido auditar. No es cierto. Alpaniza, por ejemplo. Sí, sí puede auditar y está terminada la auditoría.